¡Suscríbete al canal! ¿Cómo ha crecido? ¡Dios mío! ¡Qué bonita! En casa de mis padres. Por lo menos duermes en tu cama. ¿Y hasta cuándo dices que se queda tu marido? O lo que sea. Se me ha caído Yone del sofá. Tú te tiraste varias veces de cabeza de la cuna y hablas varios y llamas. Sí, Yone, mi amor. Este hombre es papá. Todas esas agridas que no vives, no siempre perfectas, son... ideales. El colobito estuvo la loba.